En el Priorato tenemos esta barrera que para nosotros es clave, esto es el Monsan. El Monsan está en el norte del Priorato. Los que me habéis visto ahí siempre digo, el Monsan abraza el Priorato, el Priorato queda delante del Monsan. En su punto más alto, 1200 metros de altura, pero la barrera de media tiene 850 metros de altura. O sea, esto nos frena los vientos más fríos, que bajan evidentemente por el Ebro, los vierzos que bajan por el Ebro, y entonces en Poboleda estamos en la parte noreste y estamos como al resguardo, digamos, de estos vientos más fríos y debajo del mismo Monsan. Suelos de licorella, quizás hace 320 millones de años, no hay tierra, normalmente aquí no hay tierra y eso, las raíces cuando plantamos han de ir a buscar la fisura de esta licorella para ir a buscar, digamos, la humedad. Esta es una pizarra que la gracia que tiene es que el mar estaba encima del Priorato. O sea, la característica de esta pizarra es que es una pizarra arenosa y es por esto que se rompe en superficie y al mismo tiempo cuando llueve el agua drena, pero tiene la capacidad de absorber un poco, un poco de agua, que es lo que la raída al final acaba yendo a buscar para poder alimentar la prioridad. Días de calor de 37 grados y noches en verano de 18, y es este diferencial de temperatura el que nos preserva la acidez. Yo digo, el sol mediterráneo nos madura, igual que en todo el Mediterráneo, pero la noche continental es lo que nos permite, digamos, tener esta acidez y tener esta longitud. Garnachas de cariñenas, aquí una garnacha viejas, 65 garnachas, 25 cariñenas. La garnacha es azúcar, es grado alcohólico, es aroma, y la cariñena es complementaria, es estructura, es acidez, es color. Y aquí tenemos un 10% de Shiraz, que sí que lo mantenemos. La Shiraz, bueno, la Shiraz mediterránea, tanto en cuanto lo hay en el sur del Ródano, y nos da este punto especiado, nos da buen color, buena. Salancas 2021. Es un vino que... La cariñena es introspectiva, señor. La cariñena es una variedad que te vas a beber para percibirla. La garnacha, poniendo la nariz aquí, estamos ya bebiendo la garnacha. O sea, la cariñena te vas a beber para notar esta fluidez, esta sensación, digamos, de sedosidad y de amplitud y de longitud. Pero hasta que no hacemos ese paso no es así, y el salancas en aquel sentido es... Este más, este más, este más, es esta fruta, este mineral, en fin... Intentamos, de alguna forma, aflorar, o sea, expresar, digamos, este contraste. El priorato es un lugar de contrastes, es un lugar de calor, de frío, de poca agua, de lluvias muy concentradas en su momento y pocos a meses. Y luego, como bien sabéis, prioratos son pequeños valles, cada uno con su orientación, cada uno con su altura, mil prioratos, mil prioratos, mil prioratos. Yo creo que en el priorato lo que se ha dado es, no solo más dos, sino que todos los bodegas hemos entendido el lugar donde estábamos. O sea, en el priorato cuando... O sea, una cosa era vino de cooperativa, eran vinos de graduación, para 17, 18 grados, para que se copiasen con cualquier otra cosa, pero cuando llega René, Álvaro y demás, ellos miran mucho a Burdeo, o sea, miran mucho a ese vino, digamos, que tiene que aguantar 15, 20, 25 años, barrica nueva, extracción... Y un poco todos vamos siguiendo esa línea, ¿no?, porque es la que también, pues, pues, se marca por el mercado. Pero la que vamos reposándonos, entendiendo el contexto, viendo dónde estamos, pues vemos que estamos en el Mediterráneo, que hay sol, que la noche es fría, que quizá no hace falta tanta extracción, que no hemos de ir a buscar tanta madera nueva porque el vino seguramente se ha de poder beber antes y se bebe antes porque estamos en el Mediterráneo. Gracias. 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 Gracias.